¡Hoy en Fritopia GO! ¡Golpe de Águila usando la Tortuga Spower! ¡Fritonianos! Hoy tenemos un pedazo de portal a día miércoles. Golpe de Águila, es un portal máster, no es lo normal, ni tan siquiera me he llegado a mirar el... El esquema de organización que tenían en Jurassic, Fritonianos, así que para mí ha sido una sorpresa de las grandes. Mirad, la recompensa de esto van a ser 200 puntazos de Águila de Haast, 397 puntos de Épico, 2662 puntos de Común, ya de Raro, y 7752 de Común. 11250 monedazas, pues ya estáis viendo, ¿no, Fritonianos? Esto es un equipo de Águilas y bastante bien guapo, porque nos vamos a enfrentar... Unas aves rapaces protegen esta recompensa especial de evento de asalto. Para ganar tendrás que usar criaturas que puedan ignorar el esquivar y que puedan eliminar la distracción. Me he hecho un equipo de Tortugas, de hecho son todas las Tortugas del Jurassic, Fritonianos. De hecho, mirad, vamos a intentar sobre todo probar a la Entelolania, que os dejo por aquí en la idea de información su creación. Nos vamos a enfrentar contra un Águila de Haast, lo más adecuado, lo más destacable sería que va a reducir el daño, va a evadir y tiene 132 puntos en velocidad. También tendríamos la Generación 2, que sería un poquito más lenta y distracción instantánea, sería lo que se metería de nuevo. Y tendríamos también al Pukaidei. El Pukaidei 131 sería un híbrido bastante bien hecho, Fritonianos, porque sería por un lado este ataque, se le sube bastante el ataque, el hereda el ataque del Deinonychius, ¿no? Y sobre todo, Fritonianos, es una mejora considerable de las anteriores. Los golpes serían exactamente lo mismo, resistencias al aturdimiento y al daño reducido. Las demás serían al evitar intercambio y la otra sería con evitar intercambio también. Vale, pues sin tardar más, vamos a meternos a batallar contra el asalto del Águila, Fritonianos. Asalto de Águila ponía, pero quiero decir asalto del Águila con la Tortugas Power. Que tiene pinta, muy buena pinta, vale. Vamos a sacar, sacamos al entelolaria, porque este bicharraco, Fritonianos, en la última actualización, tuvo una grandísima mejora, ¿no? A la Puercotuga, ¿no? Ya lo dije en su día, es la Puercotuga. Sería este Pukaidei, Fritonianos. Pues lo que tenemos que hacer de primera sería, odiarle un impactazo que le reduciríamos ya la velocidad o ir a bufarnos directamente nosotros y ya en el siguiente lo destrojaríamos vivo, ¿no? Odiarle a este Fritonianos. Este bicharraco que va a hacer, ya estamos con los problemas de conexión. Se tira a Fritonianos. Una de problemas de conexión estoy teniendo últimamente con el juego. Os pasamos otro lo mismo. Hace aleteo intrépido, el golpe feroz persistente. El problema que va a tener, sobre todo, es que no le va a dar de primera. Yo voy a amortiguar bastante bien porque tengo muy, muy, muy buena calidad de defensa. De hecho, sería un Fritonianos, ¿cuánto sería? Un 45% creo que es, efectivamente un 45%. En el siguiente golpe lo vamos a destrozar vivo. Este bicharraco va a ir golpeando de uno en uno. Podríamos ir siguiendo todavía, bufándonos más aún. O con esto ya lo nerfearíamos y lo dejaríamos ya en el siguiente golpe. Se ha nerfeado en velocidad. Daño reducido. Me va a reducir el daño. Esto me va a dar exactamente igual. Porque voy a recuperar, Fritonianos, la vitalidad en cuanto al ataque. Y lo vamos a dejar también bastante destrozado. Seguimos con el buffo. Ya hemos quitado el buffo. Con el impacto lo dejamos con 2.094 puntados. Nos ponemos por encima en velocidad. Podríamos hacer ahora, ya que hemos recuperado, es que con la devastación no lo cargamos vivo. La dejamos reventada. Lo que sí puede hacer este bicho es reducirme el ataque, ¿no? Podría reducirme el ataque. Vamos a meternos un buffo. Voy a intentar guardarme. Y darle con los problemas de conexión. Vamos a guardarnos el ataque, Tocho, Fritonianos. Le metemos un golpe pecero persistente. Va a hacer asalto evasivo. Que va a ser un golpe de mil puntazos. Ahora mismo lo que sí vamos a hacer es meternos una recuperación bastante buena. Mirad como lo que hacemos es prioritario. Vamos a recuperar bastante vida con el buffo en ataque que hemos hecho. Estamos enfrentando a esta tortuga acá. A esta cuercotuga contra un nivel 30. Es un único, ¿vale? Es un único, pero sobre todo es para lucirla. En el siguiente golpe va a hacer daño reducido. Va a ser bastante poquito. Porque sería sumarle mi ventaja con el escudo que acabo de lanzar. Es decir, la mitad. Vamos a meterle ahora a nosotros el siguiente golpe que sería este, ¿no? Fritonianos. Igual se me va a quedar la cosa fastidiada. Este bicharraco tiene mucho más ataque. En el siguiente sí que podríamos aguantar. Vamos a tirar el otro más. Podríamos hacer algún intercambio, ¿no? O hacer la distracción instantánea. Pues se acaba de quitar del medio. Pobrecita. Golpe feroz persistente. Uf, 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 uf. Que me ha reducido entero. Pero si estaba con un buffo completo. No había bufado, ¿no, fritonianos? No había bufado. Venga, vamos a hacerle otro más. Aleteo intrépido. Al menos ganamos el turno para poder recuperar más vida. Se puede hacer esto más lento que una tortuga. Me voy a dejar con 495. 95. Recuperaríamos el ataque. Lo tumbamos. Vale, vale, vale. La hemos tumbado. La hemos tumbado. Sale el águila de Hast. Ahora, con el golpe que le podríamos tirar. Si le diésemos, la pulverizaríamos, ¿no? Porque sería un por 3. Sería un pedazo de por 3. Pero vamos a recuperarnos vida. Para intentar, sobre todo, llegar cuanto más podamos más lejos con nuestra intelolania. Porque veis, la tortuga es power. Y sobre todo el lucimiento de esta criatura que no la he probado. No la he testeado. Es la primera vez que estoy usándola aquí en el videojuego. Pero, mira, no la había usado hasta ahora. Aleteo intrépido. Estos bicharracos van a ir golpeando de uno en uno. Así que el golpe que me van a hacer, sobre todo esta águila, va a ser menor a uno. Vale, el primer golpe que nos da. Nos ha quitado muy poco. Vamos a tirarle a nosotros un pedazo de impacto. Sí, este es lo adecuado porque vamos a reducirle la velocidad. ¿Qué vas a hacer ahora? Va a hacer daño reducido. ¿Cuánto me va a quitar con el daño reducido? Estamos sin escudo. Me quita tan solo 668. Ahora mismo lo que vamos a hacer es nerfearle nuevamente su velocidad. Le metemos un buen golpe. Lo dejamos con 1637 puntazos. Y podríamos incluso apurar un poco más. Con este golpe, con el golpe feroz persistente, salvo que tenga alguna historia rara. No lo tiene. Ya hemos tumbado esta águila. La porpotuga es fuerte. O sea, para hacer este portal es maravilla de las grandes. Sale el águila de Hash, generación 2. La rara. Que tiene igual de ataque. Igual de ataque. No sé si no me lo va a tumbar. Con un criticado que le hemos hecho, mirad cómo se ha quedado. Y sigo todavía bufándome aún más. Podríamos recuperar más mida. Pues venga, vamos a recuperar más mida. Este mortal es bastante sencillo. De hecho, con bicharracos que vayan tirando golpes de estos de... Pues venga, con bastudos no. Resistentes. Vas a ir dándole, quitándole el cafuflaje y encima de todo reducido en la velocidad. Por lo que sí que va a quedar bastante servido. O sea, la batalla es bastante sencilla. Si tenéis con la tortuga sauria, también con la carbonemis, también podéis hacer una barbaridad. Con el impacto ya terminaríamos de tumbar a esta criaturita. Me va a hacer un golpe de los normalitos. No va a hacer distracción instantánea. Pero yo me voy a quitar del medio el nerf que me ha metido. Que para esto es el impacto resistente. Y ya tumbaríamos con la tortuga sauria al segundo componente de este team del águila. Y va a salir nuevamente nuestra amiguita águila de hast. La épica. Sale la épica. Estoy hasta por no cambiar. No voy a cambiar con una devastación precisa. Le daríamos por si hace el alerio intrépido. Hace el asalto evasivo. O sea, que esto en principio ya está súper hecho. Con el super blindaje de la puercotuga. Con este team tortuga. La puercotuga. Reventamos el portal. No, mi no soniloquio. Esto con un tricosaurus. Pues hubiera hecho mucho más rápido. Por supuesto. Luego me escribí por la caja de comentarios. Con un tricosaurus. Por supuesto. De hecho sería quizás la criatura mejor para hacer este portal. También un dios rajasaur. Sería también muy buena alternativa. ¿No? Yo os propongo aquí una estrategia tortuga. Aquí. Os he puesto a la entelolania. También podríais haber usado la carbonemis y a la meiolania. Para haber hecho este portal perfectamente. Es bastante sencillo. De fritonianos. Vamos a abrir. Incubadora de nuestra águila de hast. Con 200 puntados de nuestra águila de hast. 11.250 monedazas. Lizoronax. 2.660. ¿Para qué me dices que de ellos se tiene? Purusaurus generación 2. 4.232. Moschops. Ya estamos con la tanda de raros. 343. Purusaurus 319. Y la tanda de épicos. Vamos a tener por un lado al Pachycephalosaurus. No me he dado tiempo a leerlo. Y Darwinopterus 285. Para meterle algún nivelito más a mi. Terovexus. Que todavía lo he sacado del equipo. Pues ya está. Por cierto. También tendríamos el asalto de Titanoboa Generación 2. Está por ahí. La infelicción era muy sencillota. Ha estado en nivel 16. Muy facilita. No era de las tochas. Así que nada. El objetivo del vídeo era haceros un testeo. De la criatura de la Terolania. Haciendo el golpe de águila. O como digo yo. El golpe del águila. No me he sacado más chachi. Si os ha volado. Like. Seguidme por mis redes sociales. Twitter, Discord, Facebook e Instagram. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Para que no os perdáis nada. Muchos vídeos de Crash Bandicoot. Y también muchos vídeos de Jurassic World Alive. En Fritopiago. Nos vemos en el siguiente vídeo.